El diario ¿Qué? se ha trasladado hasta el centro de Madrid para descubrir uno de sus secretos mejor guardados. De la mano de Manu García del Moral, creador del blog Secretos de Madrid, con más de 100.000 seguidores en Instagram, vamos a conocer todos los secretos de esta plaza del ramal. Venid con nosotros a descubrirlo. Bueno, estamos con Manu García del Moral, que nos va a enseñar uno de los secretos de Madrid. ¿Dónde estamos, Manu? Estamos muy cerca del Palacio Real, en la Plaza de los Ramales. Cuéntanos. Bueno, pues esta plaza esconde uno de los grandes secretos y uno de los que más me gustaron cuando yo empecé a descubrir este tipo de historias. Si nos fijamos en el suelo, podemos ver una especie de bancos de piedra. Estos bancos lo que hacen es mostrarnos la silueta, la planta de la que fue la desaparecida iglesia de San Juan Bautista. Una de las iglesias más antiguas de Madrid, que aparece ya mencionada en el fuero de 1202. Esta iglesia tenía una capilla, que era la capilla de la Orden de los Caballeros de Santiago, en la cual estuvo enterrado Diego Velázquez, el pintor, el creador de las Meninas. Cuando en el 1800, a inicio del siglo XIX, llega José Bonaparte a la ciudad, la apodan el Ripa Azuelas porque él se dedica a abrir espacios. Y normalmente las víctimas, para abrir esos espacios al aire libre, son iglesias. Una de esas fue esta iglesia de San Juan Bautista, que desaparece entre el 1810 y 1811. Lo que sucede cuando derriban esa iglesia es que nadie se percata de que ahí está enterrado Velázquez. Entonces, al derribarse ese templo, los restos mortales de uno de nuestros artistas más universales desaparecen para siempre. Entonces, la ciudad ha querido homenajearle de algún modo. Si nos fijamos en las placas, vemos que aparece representado Velázquez. Y también en el centro de la misma, ahí la podemos ver, hay una cruz, una columna con una cruz, que nos recuerda el lugar donde estuvo enterrado Diego Velázquez. Así que se supone que sobre este suelo que estamos pisando, sobre este suelo que tenemos aquí, bajo estas losas está enterrado Velázquez. Claro, se desconoce dónde está. Y sorprende mucho que no hayan querido rescatar sus restos. Claro, al final, si te quieres hacer como sucedió hace poco en el convento de las Trinitarias con los restos de Cervantes, si tienes que hacer un estudio a fondo de esta superficie, pues tendrías que levantar todo. Y luego aquí se ve muy bien, no me estabas comentando antes, la disposición de la iglesia. Aquí se vería lo que es el ábside, vemos el ábside de esta iglesia. Aquí vemos a la nave central, las dos laterales, y si nos fijamos, debajo de esas cristaleras que dan acceso al parking, ahí se ven los restos, ahí se han rescatado y se han dejado a la luz bajo esas cristaleras, los restos de esa desaparecida iglesia de San Juan Bautista. Bueno, Manu, estamos aquí al ladito del Palacio Real, ¿qué más secretos hay por aquí que podamos desvelar a nuestros lectores? Bueno, pues muy cerquita de esta plaza de ramales, justo ahí detrás tenemos la calle del Factor, que es una calle muy poco transitada, muy poco conocida, y que tiene un bonito secreto, y es que desde ella se tiene una de las vistas más bonitas de la Catedral de la Almudena. Es especialmente interesante visitarla en el atardecer, si tiene uno de los atardeceres más bonitos de Madrid, ir viendo cómo el sol se va poniendo detrás de la Catedral de la Almudena. Hay un mirador que la gente no suele conocer, y muy cerquita de aquí también tenemos la Plaza de Santiago, con la Iglesia de Santiago, que curiosamente es el lugar desde donde inician su camino los peregrinos, que hacen el Camino de Santiago desde Madrid. Estamos en el mirador que nos comentabas, Manu, donde hay una vista privilegiada de la Catedral de la Almudena. Exacto. Cuéntanos, ¿qué secretos hay aquí? Bueno, pues aquí, si subes por esta calle que no suele ser muy transitada, esta calle del Factor, al doblar la esquina se tiene una visión única de la Catedral de la Almudena, una catedral muy controvertida, porque hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, a mí personalmente me parece que tiene su encanto, y desde aquí se tiene una visión especialmente bonita al atardecer, cuando el sol se va poniendo allí detrás, se va ocultando detrás de toda la Casa de Campo, y se tiene un atardecer privilegiado. Me comentabas que antes había unos árboles, ¿no?, que impedían la vista y los han talado. Han talado, toda esta zona sí que había más árboles, los han talado, y ahora se tiene una panorámica un poquito más general de este binomio que forman la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, uno enfrentado del otro. Y sobre la Catedral de la Almudena, bueno, hay muchos, te voy a contar varios secretos, uno de ellos tiene que ver con su aspecto, ¿no?, su fisionomía. La Almudena originalmente iba a ser más espectacular, iba a ser un diseño neogótico, mucho más elevada, pero se tuvo que modificar ese diseño original sobre la marcha por varios motivos. El primero de ellos es que los terrenos en los que se levanta la Catedral de la Almudena no eran lo suficientemente estables para sujetar una iglesia de ese tamaño, de ese peso, y luego también tiene mucho que ver con su vecino de enfrente, ¿vale?, el Palacio Real. Cuando se aceptó el diseño original, luego se dieron cuenta que si hacían una Catedral demasiado espectacular iba a disputar un poco la relevancia, ¿no?, se iban a enfrentar diseños diferentes con Palacio Real, así que sobre la marcha decidieron hacer un aspecto mucho más ligero, un aspecto más que llamase menos la atención para no restar protagonismo al Palacio Real, así que para que estuviesen bien avenidos se modificó el diseño original del Marqués de Cuba, que iba a ser neogótico, por este que es un poco mezcla de varios estilos. Y otro secreto que me has comentado también, justo aquí debajo, hay restos de las murallas. Una de las cosas que más me gusta a mí de Madrid son ese Madrid amurallado, del que ahora prácticamente no hay constancia, más que algunos restos como los que podemos ver aquí, que han sido sacados a la luz y restaurados hace poco, y ahora podemos ver un poco, pues bueno, nos podemos imaginar cómo era aquel Madrid amurallado, que tuvo distintos recintos, hasta terminar en la cerca de Felipe IV, que ya desaparece a finales del siglo XIX. Estamos en la Iglesia de Santiago que nos comentabas antes, cuéntanos. Bueno, pues desde aquí, este es el lugar donde los peregrinos que hacen el Camino de Santiago y lo comienzan desde Madrid, lo inician en esta plaza, a los pies de esta Iglesia de Santiago, que como vemos en la placa y justo un poquito debajo, ahí vemos las indicaciones, y también encima de la ventana, pues vemos esa cruz de la Orden de Santiago. Qué importantes son las redes sociales, ¿verdad, Manu? Sí, sí, yo creo que hacen una labor muy importante, porque al final, gracias a estos contenidos, a la gente como que le pica un poco el gusanillo de conocer un poco más de la ciudad, no solo lo típico, hacer las tres, cuatro cosas que hace todo el mundo, y cada vez yo, pues paseando por el centro, ves más visitas guiadas, ves como que hay más interés y más demanda de este tipo de contenido. Y muchos usuarios se ponen en contacto contigo, ¿no?, para preguntarte dudas, para proponerte temas, para que investigues. Mucha gente me escribe al correo o directamente, o en mensajes privados, ponen redes sociales y me hacen consultas, pues oye, de lo más variado. Bueno, Manu, cosechas ya más de 300.000 seguidores en Instagram, en total con todas tus redes sociales, superas ya el millón, me has comentado antes. Sí, un millón 300.000. ¿Cómo empieza esta andadura con el blog de Secretos de Madrid? Comienza, pues, de forma accidental. Yo vine a Madrid a trabajar de periodista deportivo, pero me quedé sin trabajo, y como tenía mucho tiempo libre, decidí invertirlo en lo que más me gustaba, que era Madrid. Yo ya, cuando empiezo el blog, en 2012, yo ya tenía mis libros de Madrid, de curiosidades, de anécdotas, hacía tours de visitas guiadas, porque me gustaba que me contase un poco todas las historias que hay detrás de los edificios y de las calles. Y, bueno, entonces, como ya tenía un mínimo conocimiento y me gustaba compartirlo con la gente, pues me animé a abrir un blog, que se llama Se Secretos de Madrid, sobre todo para descubrir la ciudad a la gente que, como yo, que venía de fuera, y que, bueno, pues quería tener una guía curiosa para descubrir los lugares menos transitados y menos habituales de Madrid, de la capital. Claro, porque tú eres pamplonés. Sí, 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 yo, bueno, yo no hacía allí, en Pamplona, en, bueno, ya en el año 81, y ya me vine aquí a estudiar, a hacer un máster de periodismo deportivo y a trabajar. Entre una cosa y otra, pues ya llevo unos 11 o 12 años por aquí, por Madrid. Y, bueno, has descubierto grandes secretos. ¿Cuál dirías que es el que más te ha sorprendido? ¿Cuál te ha gustado más o cuál te ha marcado más? Hombre, a mí me ha hecho mucha sorpresa, ¿no?, el secreto que hay en la Fuente de Cibeles, la Fuente de Cibeles está muy cerca del Banco de España, y el Banco de España tiene una cámara acorazada, donde, bueno, una triple seguridad con unas puertas gigantes, pero esa cámara acorazada está emplazada debajo de la Fuente de Cibeles. Entonces, el agua que baña la fuente, en caso de que alguien intentase asaltar esa cámara acorazada, inundaría, la inundaría, sería como una medida de seguridad, entonces el que la intentase asaltar quedaría atrapado y se ahogaría. Entonces, podemos decir que la Fuente de Cibeles, además de ser un elemento ornamental muy bonito de Madrid, es un arma de nuestro Banco de España, una armada defensiva para defender todo eso que encierra la cámara acorazada del Banco de España. Increíble. Sí. Y, bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces para conseguir, para averiguar todos estos secretos? Pues, sobre todo, leer. Leer, estar muy atento a las noticias que surgen de nuevos hallazgos, descubrimientos, consumir. Yo lo que hago es leer mucho, consumo muchos libros de Madrid, ahora también en las redes sociales la gente comparte, me ponen conocimiento de, oye, mira, yo vivo en este barrio y hay esta escultura, o me dicen, oye, pues yo vivo en esta casa y hay un portal con estas inscripciones. Entonces, yo intento estar un poco atento de todo lo que me rodea, y, pues bueno, en cuanto veo algo interesante, pues me acerco, lo veo en persona y luego lo comparto con mis seguidores. Hablando de lectura, has sacado un libro. Sí, sí, sí. ¿Qué nuevos proyectos tienes? ¿Tienes pensado sacar otro? Sí, pues precisamente está a punto de salir un nuevo libro que voy a hacer, que va a ser radicalmente distinto a los anteriores. En los anteriores me dedicaba a desgranar las curiosidades de la ciudad. Y en este lo que vamos a hacer, bueno, hemos hablado, hemos hecho un acuerdo con el diario ABC, y entonces vamos a hacer un libro con 200 fotografías antiguas, un libro de fotos antiguas, en el que yo voy a poner contexto histórico a esas imágenes, ¿no? Entonces va a ser un libro que sale además ya muy prontito, a principios de noviembre, en el que vamos a vivir como era, vamos a regresar al Madrid hace un siglo. Vamos a viajar entre el 1900 y el 1936 a conocer un Madrid ya desaparecido, el Madrid de las horchaterías, el Madrid de aquellas verbenas de antaño, el Madrid de aquellos eventos sociales y acontecimientos, y es un libro que yo creo que va a gustar mucho. Genial. Y bueno, ¿qué le dirías a todos los madrileños que desconocen esta ciudad, o a los que vienen de fuera, para que vengan a visitarla y a descubrir todos los secretos contigo? Pues que se animen a descubrir Madrid con cariño, con una mirada cercana, porque a mí a veces me da un poco de pena, ¿no? Que ves que la gente se va a Londres, se va a Praga, se va a París, y se compran guías, se compran, consultan blogs, foros, se estudian esas ciudades, sin embargo tenemos en Madrid una ciudad increíble, con un patrimonio cultural, ofertas de ocio, de museos, una historia riquísima, y con unos barrios con una personalidad increíble, y no lo sabemos apreciar. Entonces, tanto a los propios madrileños, como a la gente que viene a Madrid un fin de semana, yo les diría que investiguen un poco, que rasquen, porque Madrid tiene muchísimo que ofrecer, y es una ciudad fascinante. Pues muchísimas gracias, Marlo, ha sido un placer. Igualmente.